Logros de las comisiones en esta semana. La Comisión de Asuntos Municipales llevó a cabo una mesa de trabajo para escuchar las opiniones técnicas con relación al adeudo que tienen algunas empresas eléctricas municipales con el INDE, en el marco del análisis de la Iniciativa 6349, que tiene por objetivo la condonación de dicha deuda. La Comisión Pesquisidora, que preside el diputado Cristian Martínez, continuó el análisis de las diligencias de antejuicio 227-2023, promovido en contra de magistrados titulares y suplente del Tribunal Supremo Electoral. La Comisión de Reformas al Sector Justicia aprobó el dictamen de la Iniciativa 5808, que propone la Ley de Mediación. También los legisladores conocieron los planes del Instituto de la Víctima para evaluar si hay alguna acción para contribuir con el trabajo de la Sala Legislativa. La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda sometió a votación el dictamen para la Iniciativa 6403, que no obtuvo los votos necesarios para ampliar el Presupuesto 2024 en 14.000 millones de quetzales. La Comisión de Juventud fiscalizó los resultados de la Encuesta de la Juventud 2023 y el presupuesto asignado a Conjuve. Además, la Sala Legislativa presentará una iniciativa de ley en temas de juventud y adolescencia. La Comisión de Postulación, que tiene a su cargo la elección de candidatos a magistrados de Corte Suprema de Justicia, eligió a los secretarios titular y suplente que tendrán a su cargo la redacción y custodia de los documentos del proceso en el que se integrará la nómina de 26 candidatos que será presentada al Pleno del Congreso. La Comisión de Vivienda fiscalizó los proyectos en ejecución para el territorio nacional, así como subsidios de fondo de vivienda, el caso de estafas y proyectos habitacionales inconclusos, entre otros temas. Además, se declaró en sesión permanente durante 15 días para encontrar una solución pronta al tema de vivienda. Sin pausa, forjando el presente y el futuro del país. Décima Legislatura, haciendo un Congreso diferente.